Muy bienvenidos a The Last of Us Gameplay No, no se grabó la introducción, ojalá esta vez sí se grabe Voy a tener que empezar toda la introducción de nuevo Pinche test, ¿qué estás haciendo? Súbete A ver, lo que dije la última vez básicamente fue que Estoy jugando The Last of Us en marzo 14 del 2020 Porque me late este juego, amo este juego, lo he jugado un chingo de veces Tanto que ya va a salir la segunda parte en mayo 29 Y me quiero tatuar algo de este juego, y no sé qué sea Parte de lo que por cual estoy jugando la otra vez Para ver qué resalta, ¿no? Qué resalta tanto como para tatuarlo, ¿no? Y en este gameplay, estos gameplays No creo que lo hablaré mucho, o sea, solo será si siento que sea necesario Un sistema malón por ahí Pero es más sobre el juego Y ya he dicho todo lo que dije básicamente en la grabación que no se grabó Me voy a callar Hay que ponerle atención a este juego, es una Joya Hey, ¿no? No, no, no No, no, no Hola, soldados. Eso es el camino, la puerta bajo la pared. No soy un gran fan de estos otros. Podemos ir por ellos, aunque sé que no es tu estilo. Vamos a ver cómo se va. Vamos a ir. Necesitamos llegar a esa puerta. No, no, no. No, no. Según yo, la iba a ser muy callado, pero la cagué. Ah, fuck. No, verga. La cagué, la cagué. Fue mi culpa por ser tan agresivo desde el principio, sin planear. O sea, soy un pro, te lo juro. Ni madres, ni madres. Ya sé lo que hago, ya sé lo que hago. Vamos a esperar un ratito aquí, ¿no? Es que tienen que parar de hablar esos, man. No, 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 no. No se si quiero atacar a este wey o a lo wey tambien A ver como me ve A la caguita Si la super cague la super cague La super cague wey Ok la tercera es la vencida La tercera es la vencida Ya se como lo voy a hacer Ya se que hay mas Ah mira ni tengo que regresarme tanto No se como lo voy a hacer 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 No va a haber Ya se como lo voy a hacer Creo que es el último El último es fácil Y que me parte la madre Bueno, la tercera fue la vencida La cagué muchas veces Oh, algo que se me olvidó de mencionar Es que estoy jugando en modo difícil También, o sea, no estoy jugando En modo normal, ni pacífico Nada, nada Pasivo, no pacífico ¿Dónde vamos, Merlene? Aquí No es tan cerca ¿Cómo estás? No, 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 no Estoy jugando en fumes Pero no lo haré El lugar está en frente El lugar está en frente Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si ¿Dónde vamos? Ahí. Eso nos llevará a la tonelada del norte. ¿Cómo deberíamos alcanzar eso? Justo dame un minuto. Creo que aquí es cuando descansan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que los Fireflies necesitan con ti? Hey, desculpe que se llevó tanto tiempo. Los soldados están todos lados. ¿Cómo está Marlene?